Con su venia, señor presidente, honorable asamblea, primero que nada quiero felicitar y coincido totalmente con mi compañera de movimiento ciudadano Marilyn Gómez Pozo por haber citado esa gran frase de Mahatma Gandhi. En el Partido Verde buscamos la recuperación y el afianzamiento de los auténticos valores culturales de México, en especial de la tradición y conocimientos autóctonos que son profundamente respetuosos de todos los seres vivos. Asimismo, y en base a los principios que rige nuestro partido, difundimos el amor del ser humano hacia los animales. Por ello, siempre estaremos a favor de las reformas que protejan y garanticen su bienestar, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural y que eviten el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la sofilia y la deformación en sus características físicas, asegurando en todo momento su bienestar. En nuestro país, de acuerdo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el año 2011 se recibieron más de 6 mil denuncias correspondientes a fauna silvestre. Un dato relevante del Centro de Adopción y Rescate Animal, Asociación Civil, señala que 7 de cada 10 perros son víctimas de maltrato y abandono. Cuando hablan de maltrato y abandono, no se refieren nada más a perros en situación de calle, también consideran a aquellos con hogar. Hago un paréntesis para comentarles que en la ciudad de Tijuana, hace un par de semanas, Grupo Milenio, en una noticia, sacó a relucir el dato de que tuvieron que procesar a una vecina por daño en propiedad ajena, ya que no estaba estipulado dentro del Código Penal de nuestro Estado de Baja California, el tema del maltrato animal. Por ello, es importante que empecemos con este tipo de acciones, en este caso de normas oficiales mexicanas. De tal manera, es pertinente resaltar la presente reforma, que adicione un segundo párrafo al artículo 87 bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente, facultando al Gobierno Federal a que expida las normas oficiales mexicanas, que determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por dicha ley, que incluyan condiciones de cautiverio, exhibición, transporte, alimentación, explotación, manutención y sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento. De igual forma, resaltamos la propuesta de reforma al artículo 3 de la Ley General de Vida Silvestre, encaminada a establecer las disposiciones jurídicas que determinan los conceptos legales de los términos crueldad, maltrato, trato digno y respetuoso, los cuales son referidos a hechos y actitudes del ser humano en su relación con la fauna silvestre. Creemos firmemente que es necesario continuar desarrollando el respeto, no nada más por las personas, sino también por los animales, que a diario conviven con nosotros y que son parte importante de nuestras vidas. Por lo anteriormente señalado, los integrantes de nuestro grupo parlamentario, el Partido Verde Ecologista de México, votaremos a favor del presente dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias por su atención y es cuanto, señor presidente.